Hola, ¿qué tal? Te saludo con aprecio. Mi nombre es Silvia Hernández y hoy voy a hablarles un poco de la importancia del liderazgo para dirigir mi escuela. Primero que todo, me gustaría que todos entendiéramos cuál es la verdadera importancia de la escuela en la sociedad y esto lo comento a la luz de los acontecimientos que hemos vivido en los últimos dos años. ¿Por qué? Porque una vez más queda demostrado que cuando hay un problema en la sociedad, recae en la escuela y eso significa el enorme compromiso y la responsabilidad que todos los que en ella trabajamos tenemos. Por lo tanto, el liderazgo es una parte esencial de cómo se desarrollan todas las actividades dentro de una escuela. Yo considero que una organización como lo es la escuela debe contar con una amalgama en la que todos los que forman parte de ella sepan hacia dónde van, tengan una visión conjunta, una visión unánime, pero sobre todo tengan establecido un trabajo en equipo, que se caminen todos juntos, que en realidad estemos enfocados y que compartamos el mismo objetivo. Finalmente tenemos que considerar también a la luz de la nueva escuela mexicana la importancia de lograr el máximo aprendizaje en todos y en cada uno de nuestros alumnos. aquí la importancia recae en ser inclusivos, en atender a toda esa diversidad y para ello debemos establecer una comunicación, pero ser una verdadera amalgama. Y todos aquellos que intervenimos en el acto educativo, tener esa empatía y trabajar todos por un mismo tiempo. para ello yo considero que un director debe ante todo primero conocer, conocer el contexto, conocer a su escuela, conocer a sus alumnos, conocer a los padres de familia, conocer a los maestros y lograr que todos ellos trabajemos juntos en un sistema. uno de los elementos imprescindibles para ser un líder, considero que es el ser tú el primero en trabajar, el que no se vea como que el director está de un lado y los padres de familia están de otro, el director está en su oficina y los maestros están en su salón y no existe una comunicación. o que los niños no pueden entrar a la dirección porque la directora no va a hablar con ellos. No, yo considero que la primera parte es tener esa comunicación, esa ida y vuelta entre todos los que estamos en unidad social. para ser un veladero libre, pues necesariamente debemos tener ese conocimiento y esa comunicación con todos los actores. También con los miembros de la comunidad, con los vecinos de la escuela. A lo mejor no tienen alumnos en la escuela, pero están al lado de nuestra escuela. Se dan cuenta de las notificades. Pueden incluso darnos un aviso en los horarios que no están dentro de la jornada. Entonces, es muy importante que tengamos nosotros ese conocimiento. Para mí, esa es una de las acciones básicas para tener un verdadero liderazgo. Tener ese conocimiento de nuestros niños para identificar sus necesidades, de nuestros compañeros para conocer sus talentos, saber qué es lo que podemos sacar de ellos, cuál es el maestro que tiene aptitudes y actitudes que pueden beneficiar a la escuela en general. Y aprovecharla en beneficio de la escuela. También debemos de acompañar. Para mí, otra acción importante para lograr el éxito de una escuela, obviamente cuando dirás de director, es ese acompañamiento que le vamos a dar para que todos desarrollen sus competencias. Y cuando digo todos, no hablo solamente del acompañamiento que le debemos de dar al maestro, en el que no debemos olvidar que los directores no nos limitamos a una función administrativa, sino que somos ante todo líderes pedagógicos. El primero que se debe saber el plan y programa en la escuela es el director. Nosotros los directivos debemos tener conocimiento de qué se debe abordar en cada uno de los grados escolares para poder hacer ese apoyo hacia nuestros compañeros, ante alguna duda, ante alguna dificultad, pues ser esa guía. Y eso no quiere decir que lo sejamos todos, pero sí quiere decir que si no lo sé, pues lo investigo, busco un apoyo externo, quizá con el atleto de zona, quizá con algún especialista, pero estar siempre ahí en el apoyo al compañero. Tenemos que tener una habilidad emocional. Yo considero que también para tener un liderazgo en la escuela, debemos mucho poder gestionar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque nos identificamos con retos todos los días. Todos los días y día a día. Entonces, debemos tener fortalecida esa parte emocional en la que a pesar de las dificultades y a pesar de todas las circunstancias que se generan alrededor de lo que se vive en la escuela, podamos responder adecuadamente y obviamente siempre de la mejor manera. Ser a veces consiguiadores, ser resolutivos, ser objetivos, pero ante todo, resolver siempre a favor de la comunidad escolar y no perder de vista cuál es nuestro primordial objetivo, que son nuestros objetivos. y dejarlo siempre en claro con nuestras actitudes y con nuestro diario accionar. Tenemos que tener también la habilidad de tomar decisiones. Sí, tomar decisiones, el saber cuándo una circunstancia quizá ya se fue más allá de su límite, cuándo tenemos que accionar ante una necesidad. ¿Qué necesidad? La que sea. Una necesidad de infraestructura, una necesidad de algún apoyo, que sea la mejor académico, una necesidad de reunirse con los compañeros, la necesidad de reunirse con los padres de familia. Otra de las acciones, pues, fueron imprescindibles para crear un liderazgo web, generar adiós. Yo creo, sobre todo, que los ambientes deben ser flexibles y versátiles. ¿Qué quiere decir con eso? En el que no nos casemos con la idea de que porque yo soy la directora, todo se tiene que hacer porque lo digo yo o como lo digo yo. No, como líderes tenemos que luchar mucho con esa idea y de aprender a escuchar. De aprender a escucharlos a todos, ¿sí? No nada más a uno. No nada más voy a escuchar a los alumnos, no nada más voy a escuchar a los maestros, no nada más voy a escuchar a los padres, sino que aprender a escucharlos a todos y de toda esta información que cada uno nos brinde, pues, direccionar. ¿Para qué? Pues para que todos los actores que estén en la mejor condición y el ambiente, este, creo que es eso, ¿sí? Y finalmente, yo creo que una de las razones imprescindibles que debemos lograr los directores para considerarnos verdaderos líderes es hacer que se pueda. Hacer que se pueda, ¿qué significa para mí? Para mí, hacer que se pueda significa hacer posible que lo que se quiere lograr es plausible de lograrse. A lo mejor va a tardar, a lo mejor no, pero poco a poco y con cada una de las pequeñas acciones ir dando pasos hacia adelante. Eso no quiere decir que vamos a cambiar nuestra escuela de la noche a la mañana, pero sí quiere decir que debemos de ir en el camino desarrollando valores, cualidades, como la curiosidad, la pasión, pero sobre todo la estrategia. Tener siempre en mente que lo que hacemos siempre debe de tener una intencionalidad. Cada una de nuestras acciones tiene una intencionalidad y esa intencionalidad debe estar directamente vinculada con el aprovechamiento escolar de nuestros alumnos y con su desarrollo integral, porque no debemos olvidar que también las emociones de nuestros alumnos le van a permitir estar en un ambiente idóneo para poder aprender. Y por último, pues yo creo que nosotros tenemos una de las labores titánicas de nuestra sociedad. La escuela no puede fallar. ¿Por qué? Porque la esperanza está puesta en nosotros, compañeros. Así es que mantengamos. Muchas gracias.